Me mando a llamar María Salame Y a ese contento María Salame Porque le gusto el sufre y le toque No estés furiosa te voy a complacer Con mis notas María Salame No estés furiosa te voy a complacer Con mis notas María Salame Música Me mando a llamar María Salame Para que tocaron solito en la acordeón Me mando a llamar María Salame Para que tocaron solito en la acordeón Y a ese contento María Salame Porque le gusto el sufre y le toque Ese contento María Salame Porque le gusto el sufre y le toque No estés furiosa te voy a complacer Con mis notas María Salame No estés furiosa te voy a complacer Con mis notas María Salame Música 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 Música